¡Suscríbete al canal! 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 Venga, ahora sí, me voy para arriba Ahora, que soy medio tonto, lo sé Entonces, vamos O sea, acá va a estar mi casa, ¿no? Pues a este lado Por zona del sol Vamos a hacer aquí Como una A ver, ¿cuántos bloques son acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Diez, ok, aquí son diez Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Ok, es simétrico Bueno, pero claro, o sea Es muy pequeño Entonces, por aquí voy a poner El mod del astral No, sí que bloqueé Entonces, voy a hacer acá como tipo de pasarela Perfecto Y ya de aquí a empezar a subir Bueno, claro, imagínense Esto va a estar cubierto de césped Bueno, no creo que lo cubra todo de césped ¿Sabes? No creo De creer, no creo Pero bueno, de momento lo vamos a hacer así Listo De hecho, voy a hacer una mesa de encantamiento Ah, pero claro Necesito ir a la cueva Vamos a la cueva Bueno, espérate Que para ir a la cueva Necesito ir a casa Eso no Me he reventado Me he reventé No sé cómo lo hago Pero me he reventé Ok, estas dos arañas aquí gratuitas Ah, bueno Queda un poco Se va a ir eliminado Tanto O sea, todos los zombies hay que matarlos ¿Por qué? Espérate No, no voy a hacer que me hayan Ok, mi esposo va bien Mi esposo está Eh, a ver ¿Qué puedo poner acá? Bueno, supongo que puedo poner dos puertas Pero no, los zombies la rompen A ver Ahorita mismo, así es como se mira Con razón hay mobs Ok Voy a tener que ir por carbón Y por otras cosas más Mira, aquí voy a meter la porquería que tenga ¿Sabes? Acá creo que tengo espacio efectivamente Para meter toda esta porquería Vamos Ok, entonces Eh, voy a agarrar Eh, antorchas Bueno, voy a agarrar el carbón Voy a poner Dos Y yo con esto ya me hago palos Palos y esto Dos antorchas Voy a tap Voy a poner acá Unas cuantas antorchas Porque no voy a hacer que les ponen por acá Voy a quitarme la antorcha Para ver como se mira Es que yo como vampiro tengo visión nocturna Pero es que claro La visión nocturna puede ser mala Es que por acá van a aparecer mobs Esta zona la voy a cerrar De momento De momento Entonces lo que vamos a hacer va a ser Ir por carbón Voy a ir por carbón Y por hierro Ok Mira, aquí tenemos carbón Lo malo es que no me acuerdo Donde estaba la grieta Porque había una grieta Por aquí En esta misma cueva Y había Y creo que había cristal ahí En esa cueva Creo que había cristal ese Que necesito Creo, eh No estoy del todo seguro Pero creo que sí Entonces Voy a Perfecto Voy a intentar Buscar Voy a agarrar hierro también Si miro hierro Lo agarro Ya lo que sea Fósil Y Porquería de este Y así no lo agarraré Porque es que literalmente Ya tengo suficiente Yo creo que con 32 Ya estaría bien Bueno, voy a agarrar Todo esto Y ya de aquí Ya no agarro más Todo el carbón Que tengo acá Lo voy a agarrar Y ya Por lo menos Ya no agarro más Ok Me faltan estos tres Uno Dos Y tres Perfecto Tengo 40 Yo con esto Yo creo que Bueno, mira Un poquito más A lo mejor No estaría de sobra Sabes A lo mejor Yo sé de que Aquí el hierro Perfecto No, ahora ya no me asustan Ustedes Ahora ustedes ya son Mis amigos A menos que les pegue Claro Ok, entonces De hecho tengo La cosa esta El minimapa Que me puedo ubicar Más o menos Por donde estaba La grieta Creo que estaba Por aquí Me estoy acercando Creo Me estoy acercando Lo siento Lo presiento Bueno Bueno, no siento Ni presiento Nada Es que No me acuerdo No me acuerdo No, no me acuerdo Por aquí Por aquí Que lava Bajo Madre mía Por ahí Yo no bajo Hay mucha lava Hay mucha lava Es que la cosa Con gustisimo Perfecto 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 Y aquí Perfectísimo Ojo Espérate Lo habré encontrado Ojo Lo encontré Que joven En donde aquí Yo me hago Murciélago Mira aquí Vende Ok Y chicos Ven ahí Ese creo que es El cristal Que ocupo Bueno Eso es Perfecto Yo arriesgando Mi vida Sabes Escuchame Este tipo Era el material No Tengo el libro Lo deje Me cago Mira Este era Era de este De hecho Este oro Era del Comsa Life ¿No? Si Este era Para hacer El anillo Para hacer anillos Ok Pero nosotros Ya estamos Casados Vamos Ok Vamos a vaciar Esto Y en lo que se vacía ¿En qué altura Estamos? Estamos En la 25 Me dejé El libro Que porquería Literalmente Es lo más sad Que me ha podido pasar Dejarme Algo muy importante ¿Sabes? ¿Cómo me atrevo A dejar algo Así de importante? Mira El lápiz Lazuli Lo voy a llevar Porque Esporas Ok Eh No Voy a tirar Un pernal ¿Sabes? Me da igual Mira Aquí tenemos Oro Que tiro Los palos Y ya A ver Escucha Voy a mirar Voy a mirar La cosa esta Necesito mirar Como era Es que literalmente Ocupo ver Como era Que se me olvidó Como era el ore Y no tengo el libro Aquí ¿Sabes? Para que me Instruya Para que me enseñe Esa sabiduría Que necesito saber Es que literalmente No me acuerdo Nada O sea Puedo ser Muy olvidadizo Como no te puedas imaginar ¿Qué es esto? Esto no era Cago ¿Qué cara? ¿Qué cara? ¿Qué cara? Esta es la de tu cuidad Esta es la de tu muro ¿Qué es este ore? Silver ore ¿Qué es este ore? ¿Qué es el ice en fire? ¿Y esto? Roca volcánica ¿Y esto para qué se utiliza? Esto es para la cosa esta de fósil Del fósil Ok, pero escúchame ¿Cómo era el ore? A ver, voy a mirar Fotos de este ore Porque es que literalmente no me acuerdo Ni un carajo Algunos dirán que soy muy olvidadizo Y otros dirán que soy tonto Pues soy ambas Ok, tengo el ore Tengo el ore captado Espera Pensaba que era diamante Pensaba que era diamante Si me caigo ahí, muero, eh Muro y F Lleva 25 minutos vivos Creo que no A ver Estamos en la altura 21 Voy a ver Si hay una bajada Para ir a la altura 12 Para buscar diamantes Y buscar este Este mineral Pues supongo que por acá De estar, ¿sabes? ¿Qué es esto? Esto supongo que será el ice en fire Ah, no Este el rustic Su madre ¿Qué altura estamos aquí? Estamos en la Ok, aquí estamos en la 12 Oh La redstone A ver, tenemos la redstone Da igual Da igual de lado Como no mires Voy a subir uno hacia arriba Literalmente creo que estar en la 12 12 Voy a irme para acá Literalmente aquí nos podemos sacar Mucha piedra Y mucho hierro Y diamantes, ¿sabes? Bueno, ojalá diamantes Porque diamantes Nada más he visto uno del templo Pero el mineral no he visto Escucho un zombie por acá Pero bueno, tampoco es que le demos A la vida que estoy A lo mejor sí le daría un poco de importancia Estoy a punto de hacer algo Estoy a punto de De suicidarme ¿Sabes? Bueno ¡Hala! A lo mejor sí le doy un poco de importancia ¿Sabes? Pero tampoco mucho Tampoco te digas de que Wow, qué importancia le dio ¿Sabes? Tampoco fue mucha importancia Al principio fue como que Uff Pero ya luego ¿Sabes? Como que fue un Ah ¿Sabes? Una sorpresa Y luego una desilusión Literalmente Supongo que ya tengo Voy a tirar Que puedo tirar algo Que no Bueno Así de simple Ahí estamos Ok Yo me la podría estar jugando A otro nivel Vamos Tengo miedo Ok, a ver Voy a parar aquí Ok, ok, ok Me transformo aquí rápido Y voy por esto Y voy por esto Uy, qué miedo Qué miedo me dio ¿Y por qué aquí hay hielo? Ok, perfecto Ok, perfecto Pero es que sin ese ore No somos No somos nada Le doy un botón equivocado Uff Pues menos mal Que no se activa la cosa Menos mal Menos mal Cinco minutos después Se activa ¿No? Escúchame Estoy a punto de instalar un plugin Que sea Sabes Que Vamos Literalmente estoy a punto de instalar un plugin Que sea el Rey o X El X Rey O sea Ya con eso ya lo tendría Pero bueno Aquí hay que hacerle Su madre Su madre Me aconde poner fin Me aconde poner fin Ok Voy a intentar pelear Por todo mi honor Me queda Toma honor Toma Honor Toma honor ¿Puedo hacer que me vean Nazca? Bueno Voy a dejar a Raúl Lo voy a dejar Acá ¿Sabes? Bueno Espérate Me voy a llevar el libro El libro El libro El libro ¿El libro? No lo habré tirado ¿Verdad? Me tocó una llave encantada Me tocó una llave encantada Me tocó una llave encantada Eh, ¿cómo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Ay, la madre Capaz de que... ¿Cómo? O sea, si muero, se duplican Ay, la madre Capaz de que haya tenido el libro Se hayan duplicado por una muerte Y que, vamos, que haya perdido todo O sea, eso ya sería, vamos Voy a guardar los bebés Ahorita no me da igual Todo Los niños se quedan aquí Eh, no me digas esto, ¿no? ¿Qué? Ok, ok, es fácil de hacer, es fácil de hacer Estoy a punto de enojarme a otro nivel Ok, ese tío Estoy a punto de enojarme a otro nivel Que no se lo imaginan Literalmente Casi me da algo Casi me da un paro cardíaco Ok, lo único que necesito Ah, ostras, pero es que No se ha hecho el cuero ¿Sabes lo que te digo? Voy a poner el cuero afuera Ya porque ya me enfadí, ¿sabes? Voy a poner el cuero aquí Me da igual todo ya A mí ahorita mismo me da igual La mayoría de cosas Es que de verdad ¡Qué porquería! Un, dos, tres Ya está Tengo que poner ahora Las pieles Bueno Pues nada, pues no tenemos libro Es que me voy a cagar En En todo En todo, todo, todo Ahorita mismo soy la persona más infeliz del mundo Ay, que se quede Que se haga la cosa esta Ahorita mismo me da igual O sea, ahorita mismo ya me da igual Ahora la cosa es Buscar la cosa esta La caña de azúcar Me voy a la aldea uno Que yo recuerdo Que había, ¿no? Ahorita no voy a guiando Que apenas se está cargando esto Venga, vente a golpearme Venga, tú pégame Tú pégame Tú pégame Sí, tú sigue Tú sigue Venga Te voy a reventar Tronco Es que de verdad Es que ya estoy harto Ahorita no me da igual Todo Me da igual Me da igual Me da igual que vengan Diez mil tropas a por mí Me da igual Transformate de drink Por favor Eso era lo que faltaría ¿Sabes? ¿Sabes? Ahí tenemos caña de azúcar Y otro poblado Una sangre aquí, ¿eh? Qué cara No me digas que estoy muerto Por culpa de un zombie Que tengo aquí al lado Es que odio el lag No, y es que encima Ok A ver, a ver, a ver, a ver Pero a ver No me deja aquí clear nada Es que me cago en el lag Diez mil años Diez mil años Diez mil años ¿Ya? Perfecto Gracias Madre mía Qué asco Ahora déjenme Lo que voy a hacer Voy a hacer Va a hacer Defender, ¿sabes? Intentar defenderlos A ver, chica Vete No No quiero que maten Porque ellos van a ser Mi futura comida Así que ahorita mismo Tengo que defender A mi comida De momento me voy a alimentar La vaquita Venga Venga Una buena vaquita Es muy sabrosita Dime Es que lo que escucho Es un creeper, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? Si es que de verdad O sea ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho mal Para merecer esto? ¿Qué he hecho? O sea, por favor Necesito que alguien me diga ¿Qué he hecho mal? Miren porque no tengo los hijos No quisiera tener un cuarto ¿Sabes? No voy a proteger O sea, no sigo a proteger el herrero O sea, no sigo a proteger jamás Las aldeas No protejo más Las aldeas ¿Qué hay aquí? Aquí no hay ni una porquería Me quedo ¿Usted qué? A ver A ver, cálmate Hay que calmarse ¿Lul? ¿Ese es clérigo? Hay que calmarse Respirar hondo Mira, mira Viendo el lado positivo Caña, azúcar Y ahí al frente veo más Vamos Espera Es que de verdad Vamos a ver Lag Vamos a tener una discusión Tú y yo, lag Ok No, es que encima viene un creeper No, no me la puedo creer Me tengo que poner full iron otra vez Hombre Hola Voy a ver si encuentro un poco más No parece, ¿no? Ah, yo creo que ocupo más Así que No sé O sea, yo por Por asegurar Porque es que literalmente No sé si ya A ver, no me deja Es que no me deja No me deja Ahora Yo por asegurar Voy a ver si encuentro más cañas ¿Sabes? Y ya si no encuentro Pues de regreso Mira, ese es árbol Ese es un árbol Del Towncraft Yo había estado aquí, ¿no? Ah, sí Aquí es donde No paré de pillar Sí, sí Ya me acuerdé Qué bonitos recuerdos La verdad El sitio jamás lo entendí La verdad Ok Entonces Supongo que por aquí No habrá nada Creo que ahí veo un poco Voy a bajar Vamos Ok, perfecto Esto es lo que nosotros queríamos Más caña Perfecto Qué pesadas son las arañas Ahí aquí hay A la aldea 2 No, es que aquí hay aldeas Juntas La verdad Mira, es que En mi cumpleaños me van a comprar La tarjeta RAM Cuando me compre la tarjeta RAM Literalmente quiero Bueno, tarjeta o memoria RAM Cuando me compre La memoria RAM Voy a estar más feliz Lo voy a gozar Lo voy a gozar Como no se lo imaginan Lo voy a gozar Ok Pues chicos Yo creo que voy a buscar Ya fuera de cámara ¿Sabes? A ver si tengo suerte Y ya si no Pues ni modo Bueno Yo creo que voy a estudiar Ya el video Porque creo que vamos a durar Como una hora ¿Sabes? O mejor Duramos más Así que Vámonos ya A casita por favor Medio corazón Medio corazón ¿Cuánta vida tengo? Madre mía Lo que me quita Madre mía Lo que me quitan Por ser murciélago Bueno Entonces Vamos a poner Un poño Un poño Un poco de caña de azúcar ¿Sabes? En el río Que tenemos Acá a la izquierda Que es de día Se me olvidaba Se me olvida a veces De que soy vampiro Y de que tengo ciertas virtudes Pero a la vez ciertas Eh O sea Tengo ciertas ventajas Pero a la vez Ciertas desventajas ¿Sabes? Como el sol O sea Es una cosa Vamos Muy molesta Pero bueno Esto es necesario Esto es necesario Porque si esto No fuera necesario Ni siquiera Me esforzaría En hacerlo ¿Sabes? Y es que Como se me Como se me lió Voy a tirar esto Voy a poner esto acá Voy a hacer teletransporte A casa Y voy a despedir Ya Así como chicos Y espérate Antes de nada Quiero ver Si ya se hizo El cuero No Es que no se como Bueno Ya luego buscaré Otro tutorial Para esto ¿Sabes? Pero bueno Espero que les haya gustado El video Dice Super Edwin El video De No se habla Así que chicos Espero que les haya gustado El video Dice Super Edwin 2.0 Y bueno Me despido Y Adiós Madre mía Me voy a comer aquí Unas palomitas Muy ricas ¿Eh? Ay de verdad Adiós Bueno A ver cuando se me abra Esta cosa Para finalizar el video Espérate Bueno Ahora si Adiós Bueno Espérate Al final no Voy a finalizar el video Espérate 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 Que al final No finalizo El video Es que Se está Buggeando Y tú Cuando me llegue De la tarjeta Adiós Chicos Me despido Y Adiós Hasta La próxima Que les vaya bien Les suena mejor Y bueno Adiós Ahora si que si Adiós Adiós Gracias por ver el video.